Hola, Ruta7, me llamo Julia, tengo 21 años, soy de Galicia, Coruña, soy técnico por imagen para el diagnóstico y actualmente estoy estudiando terapia ocupacional en la Coruña. Desde pequeña siempre he seguido los tres hermosos, reducir, reutilizar y reciclar. Aquí tengo una bolsa que he hecho a partir de otras bolsas de basura. También reutilizo estos terapias de cine, se tiran, y bueno, me encantaría poder participar en nuestro proyecto ya que nunca he hecho nada parecido y tener unas gelas preciosas que me encantaría ayudar a mantener así y motivar a otra gente a hacerlo. De mí podría decir que he participado en un montón de campamentos en los que me ha pasado genial, tanto en montaña como en playa. Me encanta hacer deporte, aunque a veces me cueste, pero bueno, intentarlo no se cuenta. Y bueno, espero que os pueda ayudar de algo. Un saludo de Ruta7.